buenos días buenas tardes buenas noches bienvenidos a mi mundo en tela soy mari y hoy es 21 de marzo del 2022 y bueno estamos saliendo completamente en vivo me conecto lunes miércoles y viernes a esta misma hora en este mismo momento y dependiendo donde tú te encuentras quizás tengamos una diferencia de horario ok y bueno sin entrar de una vez en materia norma lópez cómo estás buenas tardes señora mari buenas tardes para ti norma y bueno el chat va a estar disponible mientras que la clase esté saliendo en vivo al aire una vez que termine la transmisión por supuesto el también se cierra se acaba se congela este que es el chat no es otra cosa que una ventana que se abre si tú les das chat en vivo debajo de la pantalla se te va a abrir una ventanita del lado derecho o abajo arriba dependiendo de el dispositivo o aparato electrónico con que tú estés acostumbrado a ver o me estés viendo en youtube y esa ventanita es el chat es como un messenger como un whatsapp en vivo ok y bueno por allí se pueden conocer por ahí nos podemos saludar por ahí me verifican que se escuche y se vea bien esa fue mi campana de cinco minutos de introducción cosa que entré un poquito más tarde increíble no dice no si me da tiempo me da tiempo me da tiempo y cuando vengo a ver ya se fue el tiempo ya no hay más tiempo verdad seguro que a ustedes no les pasa se ve y se oye bien me está diciendo pepi poco a poco van llegando las personas que por supuesto si están suscritas a mi canal youtube debería de notificarte entonces te invito muy cordialmente que tú también lo hagas si aún no eres parte de mi comunidad y es bien fácil nada no te va a costar nada es gratis y le vas a dar clic donde dice suscribirse si no aparece la campana le das clic a la campana o si te aparece la campana tienes que darle clic a la campana y si te preguntan cuántas veces quieres que youtube te avise o notifique de mis actividades yo recomiendo que pongan todas si no te quieres perder absolutamente nada de mi canal ok sobre todo bueno si me entiendes y como te explico si te gusta como lo hago si te gusta el los colores o los diseños o los las ideas que yo les doy definitivamente entonces mi canal es para que hoy es voy a estar compartiendo o mejor dicho este lunes o sea hoy y el miércoles voy a estar compartiendo con ustedes esta idea que la transforme en un camino de mesa y la idea es que lo podamos usar en esta temporada de primavera primavera en el hemisferio donde es primavera este lo podrán utilizar del otro lado cuando cambie nuevamente el clima o si estar decorando por temporadas no es tú no es lo tuyo sino que prefieres tener una decoración fija durante todo el año o cambiarla de vez en cuando nada más por supuesto que la idea tú la vas a poder realizar con cualquier combinación ok este cualquier sea tu gusto cualquier estilo inclusive de tela cuando digo estilo de tela me refiero al dibujo ok porque puede ser clásica puede ser moderna puede ser unicolor o sólida este en fin la combinación y el estilo de tela que ustedes quieran ok en mi caso lo diseñé pensando en esta época por cierto que creo que hoy es el primer día de primavera este hay veces que es el 22 otras veces el 21 yo no en como es que en comienza la primavera en venezuela hay una gaita de que el 22 de marzo empieza la primavera no puedo cantarla ni nada porque después de que si los derechos de autor son capaces de agarrar y suas quitar la clase como estás yorley 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 buenas tardes señora maria y chicas saludos desde venezuela saludos para ti yorley yorley es una de las directoras organizadoras del grupo unidas por mi mundo en telas y si a ti te llama la atención quisiera participar o estar en contacto con personas que nos gusta lo mismo y que estén realizando este arte ese grupo te lo recomiendo ok yo no tengo un grupo en particular no pertenezco a ningún grupo honestamente no tengo tiempo pero este definitivamente para las personas que le llame la atención y quieran o están buscando definitivamente te recomiendo unidas por mi mundo en tela y está yorley en el chat puedes preguntarle cuáles son los requisitos como tienes que hacerlo y yorley muy amablemente te va a dar todas las instrucciones ok como les estaba diciendo esta esta idea este bloque vamos a decirlo así porque después que ustedes aprendan a hacer el bloque por supuesto tú podrás hacer un edredón podrás hacer un camino de mesa un camino de cama cojines lo que tú quieras nuevamente la combinación que tú quieras el mío está diseñado con la idea fresca de primavera ok y si se ponen a detallarlo este son colores relativamente pasteles ok y hoy en esta primera parte voy a dedicar el tiempo de la clase que más o menos dura como 30 minutos si en menos de 30 minutos ya expliqué lo que quería explicar bueno no importa el en la segunda parte igualito va a venir el miércoles ok y déjenme poner entonces la media hora antes de irme como una metrallera a hablarles también saben que es que siempre se me olvida recordarles por favor si te interesa si te gustó si te pareció útil esta clase de una vez por favor de él en el dedito hacia arriba y ahí hay también un como le dicen eso un icono este que aparecen varias cositas varias figuritas debajo de la pantalla hay una que dice de compartir si tú le das ahí y tienes otras redes sociales tú puedes gratis también y muy fácil compartir esta clase en tus páginas que también te lo agradezco porque hay muchas personas que siguen llegando y que bueno que todavía no saben que mi canal existe y que siempre han querido aprender este arte o les llama la atención y entonces es una manera de ayudarme al canal a que sea más conocido ok entonces eso también se lo voy a estar agradeciendo y por supuesto que me sigan en mis páginas de facebook e instagram mi mundo en telas no es un grupo cerrado para nada no es nada de eso simplemente si te llama la atención las cosas que yo voy publicando ahí entonces lo único que tienes que hacer es darle que te gusta la página y ya automáticamente eres parte de ya me estás siguiendo pues ok entonces eso también se me pasa de vez en cuando y bueno entonces hoy estoy recordando todo el día está lúgubre está oscuro hay muchísima brisa y nos viene una tormenta esta noche un poquito fuerte y y según los meteorólogo loco 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 mentiro loco los como le dicen más de una gente porque la mayoría de las veces se equivocan pero que supuestamente va a ser seria vamos a ver lo mal es que va a ser en la madrugada entonces a lo mejor la brisa y la lluvia y todo eso nos despierta vamos a ver cómo vamos ok entonces sin hablar más entramos en materia para poder realizar el bloque que es un bloque de dren con efecto calidoscopio van a necesitar un triángulo de 45 grados ok no hay manera de obtener esto que está aquí sin que no tengan una plantilla o una regla de 45 grados y la regla es esta que está aquí ok y cuando digo 45 grados no es la de 60 y quiero que quede claro porque sé que van a venir la pregunta señora mar y yo tengo la de 60 será que me sirve para poder hacer esa ese bloque no ok definitivamente no y si hay una diferencia esta esta es de 60 grados esta es de 60 grados y la estoy colocando encima de la de 45 para que vean que no es lo mismo ok son dos hay señora mar y pero yo veo ahí dos triángulos y y dos triángulos son dos triángulos sí pero hay triángulos de diferentes ángulos ok entonces aunque las dos reglas son triángulos no necesariamente los triángulos son exactamente iguales y la tenía aquí a mano la de 60 para que vieran que es más la de 60 es un poquito más gordita más abierta la de 45 es más cerrada mi meta hoy es enseñarle a hacer la plantilla se las voy a enseñar a hacer en papel ustedes por supuesto después la van a poder hacer en papel y luego pasarla quizás a acetato o en plástico o inclusive pudieran llevarla a estos lugares donde quizás cortan acrílico y bueno y le hagan su regla yo para hacer el camino he utilizado la de create grip y nuevamente tiene que ser esta que está así como dice aquí abajo ok es de 45 déjenme buscar una hoja completamente lo que pasa es que iba a reciclar iba a reciclar esa hoja es esta que ustedes están viendo ahí ok 45 calidoscopio and de desdren plate ok y por supuesto con esta misma no es la primera vez por supuesto no es la primera vez que les voy a hablar de calidoscopio calidoscopio saben que es uno de mis técnicas o mi diseño favorito puedo decir entre mis favoritos porque el efecto final es soñado es como mágico y ya yo en otras clases les he enseñado a hacer calidoscopio con reglas de 60 y con la regla también de 45 es más esta clase va a estar en mi lista de reproducción de vídeos agrupada o archivada con otros proyectos que dicen calidoscopio entonces si alguien quiere ver las otras clases puedes ir a este renglón de mi canal y allí están todas acumuladas están archivadas están agrupadas ok bueno como sé que quizás para muchas personas el tener esta regla quizás no está a tu alcance por múltiples razones ese no es el punto entonces voy a enseñarte como sacarla ok luego les estaré dando las diferentes medidas de las diferentes tiras que van a necesitar o las medidas de las diferentes piezas que van a necesitar y el miércoles voy entonces a enseñarle a armarla ok a formarla pero hoy con calma y sin apuro vamos voy a enseñarles a hacer esta regla cuál es la ventaja bueno señora maris si uno la puede hacer casera para que entonces la regla bueno primero las reglas como las elaboran en el mercado son exactas son precisas y son exactas aparte de que por ejemplo esta en particular trae todas estas medidas ok todas estas medidas y te facilita que si tú quieres trabajar el bloque que sea que estés trabajando que necesitas esta regla en particular porque trae las medidas tú no vas a necesitar estar sacando una plantilla por cada medida que necesites sino que en esta regla al igual que en las reglas normales comunes de patchwork y quilting ok por ejemplo esta es de 6 pulgadas y media pero si yo tengo la regla esta regla trae todas estas medidas extras hasta 6 pulgadas y media eso quiere decir que si yo necesito hacer un cuadrado por ejemplo de 3x3 yo tengo la opción de utilizar esta misma regla y sacar esa medida o sea no necesito hacer una plantilla pasar la acetato o hacer acrílicos de cualquier cantidad de tamaño porque el hecho de que ya venga marcada me da varias opciones esa es una de las grandes ventajas que tiene tener las reglas y definitivamente yo creo que ustedes se han dado cuenta yo en el canal no utilizo múltiples y múltiples y múltiples reglas de formas diferentes en el mercado se van a encontrar miles miles se necesitan tenerlas todas para poder hacer patchwork y quilting no ok pero una de las que ustedes me han visto repito no es la primera vez que yo les estoy enseñando algo que voy a utilizar esta regla lo que es esta de 45 grados y la de 60 que se las enseñé hace ratico yo definitivamente recomiendo que en el mismo momento que puedas obtener la regla no lo piensen dos veces y por supuesto si te llama la atención esto de hacer estas cosas circulares con efectos como circulares entonces definitivamente la regla va a facilitar y en cierta manera te va a ahorrar no tener que tener tantas plantillas ok y este en particular quizás alguien ya la va a preguntar es de 8 pulgadas y media creo que no estoy segura si de creating clip la hacen más grande si la hacen más grande por supuesto mientras más grande mejor porque tienes más cantidad de medida pero esta definitivamente es más que suficiente para realizar este bloque vamos a bajar entonces la cámara y mi intención de enseñarles a hacer la plantilla es pensando en las personas que no tienen a su alcance cómo obtener esta regla si tú me estás viendo y tú tienes la regla bueno buscas cafecito y te distraes viéndome ok primero que nada van a necesitar un cuadrado necesitamos un cuadrado necesitamos un cuadrado ok y esta regla en particular el ángulo de 45 grados está aquí arriba ok aquí está el ángulo de 45 grados y necesitamos hacer este mismo dibujo en sumar vamos a empezar por el mar en sumar en línea general en línea general vamos a quitar todo esto para allá atrás esto para allá atrás ok ahí creo que están viendo esto no es lo que está atravesado es esto ok en sus mar quienes me están viendo en su mesa de trabajo fíjense en sumar si tu mar trae la línea de 60 grados y la línea de 45 grados dependiendo de la marca que tengas tu mar puede ser que inclusive traiga más líneas a veces hay más que nada más bien en las líneas cuadradas y no trae mucha información ahí también depende del precio mientras más económicos son los más menos información tiene y de menor calidad también es el más mientras tú mientras un poquito más costoso es el más el más me estoy refiriendo a esta carpeta que es necesaria y no hay sustituto para poder cortar todas nuestras piezas y que la hojilla del cortador no se dañe y este material es un hule un plástico algo especial que cada vez que uno hace un corte el se regenera el vuelve otra vez a unirse por supuesto tiene su vida límite porque este mientras más lo usamos y lo usamos y lo usamos eventualmente pierde esa capacidad de regenerarse o de re juntarse para volver a estar liso en fin no necesariamente pero generalmente traen dos líneas una es de 45 grados y otra es de 60 la regla o este triángulo de 45 grados ustedes lo van a encontrar aquí tata están viendo están viendo tata aquí está esta regla aquí está el triángulo que yo estoy utilizando o el que necesitamos nuevamente fíjense que si la pongo de este lado no coincide perdón con esta que está aquí no coincide ok porque este es de 60 pero de este lado olvídense de esta raya que está aquí de este lado para acá y de este lado para acá ahí está ahí está ahí está el triángulo de 45 grados lo están viendo ok o aquí también está 45 grados este lado está alineado con esta vertical y este que está aquí es 45 grados el grado está aquí 45 y aquí está 45 ok entonces esta quizás es una manera de sacar el triángulo pueden poner una hoja aquí tratar de calcarlo ok y luego tratar de buscar donde van a cortar para hacer la base del triángulo porque la base del triángulo si tiene que ser completamente derecha no puede estar torcida ok entonces con el mat pudieran sacar estos dos lados pero luego es un poco complicado saber a qué altura tú vas a estar cruzando esta línea para entonces poder obtener tu triángulo porque necesitamos la base entonces la solución es cortar un cuadrado ok van a buscar una hoja y por ejemplo esta es una hoja tamaño carta y las hojas tamaño carta son de 8 pulgadas y media en esta dirección entonces voy a aprovechar voy a aprovechar la hoja el ancho que tiene la hoja lo más completo que pueda voy a cortar con mi cortador normal no se preocupen si tienen algún cortador que tenga la hojilla ya un poquito amellada o gastada pudieran utilizarlo recuerden que las las hojillas o navajas ellas también tienen su vencimiento se van van perdiendo el filo como cualquier hojilla como las hojillas de afeitar por ejemplo y en el mercado venden aparatos para volverle a sacar ese ese filo yo personalmente no he encontrado ninguno ni escuchado de alguno que de verdad valga la pena invertir ese dinero para hacerlo entonces eventualmente las hojillas hay que cambiarlas porque si ya no te corta bien y tú insistes en usarla en el map tú vas a comenzar a dañar el map porque le vas a estar dando más fuerza entonces esas hojillas que a veces ya no nos sirven o que la tropezamos con un alfiler y se nos dañó entonces esas hojillas las puedes guardar y tú las puedes utilizar en papel si haces esta esta cuestión de tarjetería esas hojillas te sirven porque con el papel no necesitamos que las hojillas estén 100% afiladas luego van a tener un cuadrado este cuadrado lo pueden hacer de cualquier tamaño mientras el cuadrado es más grande tu regla también te va a quedar más grande ok tu regla tu plantilla ok tu plantilla te va a quedar más grande yo simplemente estoy aprovechando el el ancho de esta hoja y este el cuadrado van a agarrar van a agarrar y van a cortarlo de punta a punta por toda la mitad punta a punta toda la mitad de punta a punta y esto por supuesto también lo pudieran hacer con tijera pero eso sí el corte tiene que ser derechito y van a obtener dos cuadrados de esta de estas hojas de aquí te salen dos plantillas ok voy a estar utilizando una sola porque de aquí nuevamente te van a salir dos triángulos qué tamaño específico tengo que hacer el cuadrado cualquier tamaño este que está aquí es de ocho y medio por ocho y medio lo van a cortar exactamente a la mitad y le van a y van a obtener esto luego la punta como decir van a tener la base es más en este en este en este triángulo que hay también personas porque venden en el mercado esta regla ok esta regla también la venden para hacer otras cosas y este ángulo que está aquí es 45 grados este ángulo que está aquí es 45 grados y este ángulo que está aquí es 90 grados señores esto es matemática lo siento pero estamos trabajando con triángulos entonces y si ustedes suman 45 más 45 son 90 y 90 son 180 y si ustedes ponen esto como lo pongan supongamos que lo ponemos así y aquí viene una circunferencia acuérdense que todos los triángulos todas estas figuras geométricas salen de una circunferencia y si no es así que jolaine me corrija que ella es arquitecto ella es genio en esta cosa de estos ángulos y estas cosas extrañas ok entonces la circunferencia la estamos picando por la mitad y cuando uno corta las de la circunferencia que es de 360 grados cuando usted la corta por la mitad es 180 grados entonces aquí tenemos 180 grados perfecto todo bien ahora esta punta que está aquí la van a traer para enfrente y este borde van a hacer esto se los estoy haciendo ustedes de frente van a hacer esto que van a traer la punta de 90 grados la van a traer hacia hacia fuera de ustedes y este borde que está aquí lo van a alinear con este borde que está aquí lo más exacto que pueda lo más exacto sobre todo esa puntica es lo que quizás es un poquito más complicado y les voy a decir quizás para un bloque que de repente exija precisión quizás esta no es la mejor manera por supuesto hay otras maneras de sacar este triángulo pero para este en particular que les voy a estar enseñando esta semana honestamente no necesitamos que sea 3000 por ciento seguro ok nuevamente aquí está mi triángulo que salió de cuando corte mi cuadrado a la mitad luego el lado de 90 puede ser de este lado o puede ser de este lado como tú quieras pero es la punta donde está el grado el ángulo de 90 grados que vas a traer hacia la base de este triángulo la base es esta parte o este que está aquí como yo soy derecha siempre tiendo de este lado para este lado y sobre todo aquí en la puntita tratar de que todo quede alineado luego van a tener esto así aquí vamos a cortar vamos a cortar esta parte que está aquí y estén seguros que la están cortando déjenme marcar déjenme marcar la línea del doblez estoy marcando para saber exactamente dónde voy a cortar ok y allí vamos a suas suas y esto no lo vamos a necesitar la abrimos ay señora maría esa forma tan extraña que tenemos y esto se forma porque estoy cortando lados en ángulos luego lo van a dejar abierto y con cualquiera de sus reglas largas van a colocarla de en esta punta en esta punta en esta punta en esta punta de punta a punta están viendo de punta a punta doblez doblez tenía aquí el pedacito que boté creo que estaba así ok estaba así lo corté lo descartamos lo abrimos y nos aparece esta figura así que es una figura esta también la pudiéramos eso se pudiera hacer también como con papel inglés se pudieran unir y de punta a punta pongo una regla y corto y saben que acabo de sacar ta ta la base de la regla y si no me creen miren qué cosa más especial díganme si no me creen que salió la regla exacta 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 ok más o menos allí suas y señora mari ok luego ustedes pudieran trabajar todos los bloques en línea general que se hacen con este triángulo con la punta así con esta punta pero la ingeniería de la punta de created grip fíjense que esta regla tiene la punta cortada ok no está no está afilada ok fíjense que no está hay un extra en el papel entonces para no tener problemas con el los derechos de autor de esa regla ustedes van a colocar la base de su triángulo nuevamente fíjense la base de su triángulo en cualquiera de las líneas rectas de su map y dependiendo del tamaño de cuadrado que comenzaron pueden ser que no necesariamente estamos buscando que sea exacta de una medida a otra nada de eso lo que estoy es tratando de sacar una plantilla que tenga el el sea el triángulo del ángulo que necesito en esta en este caso coincide aquí coincide aquí pero eso no tiene eso no ese no es el punto el punto es que la base la vamos a alinear con cualquiera de estas líneas y aquí pueden ayudarse con algo pesado vamos a poner esto a ver si me lo agarran vamos a ponerlo así ok y luego ustedes van a tener su triángulo buscando para acá que van a hacer van a agarrar cualquiera de sus reglas y con estas líneas que están aquí horizontales van a colocar vamos a agarrar vamos a agarrar esta van a agarrar van a alinear cualquiera de estas y van a empezar a subir subir y cuando en un cuarto de pulgada de la regla la primera línea vertical que se consigue en la línea la van a alinear con la punta de su triángulo ok y para garantizar que cuando cortemos la punta señora mary tiene que ser extremadamente importante que esa punta esté completamente como decir este paralela a la base por supuesto tiene esta línea tiene que ser recta y esta línea tiene que ser recta ok no pueden ahí a sacarla al ojo no señor van a alinear con se van a ayudar con las líneas de su map y luego van a arrimar la regla hasta que en la punta del papel aparezca y se alinee con un cuarto de pulgada y aquí cortan el piquito y señores esta es la plantilla ok ahora esta plantilla no tiene tamaños o sea no tiene diferentes medidas como vas a hacer para sacar esas medidas ahora la vas a colocar la base aquí y luego vas a hacer con lápiz voy a ponerlo así imagínense que estoy trabajando así pero así no puedo porque vamos a hacerlo así otra vez alineado aquí y luego con cualquiera de tus reglas vas a buscar por ejemplo una pulgada la alineamos con la base del triángulo y marcamos ok otra pulgada ya va a venir siendo la segunda o si quieren pueden hacer esto mejor vamos a hacerlo de arriba hacia abajo ok porque aquí ya se supone que tenemos un cuarto de pulgada entonces pueden marcar una pulgada luego del corte pueden marcar la pulgada antes del corte hay reglas que tienen el mismo ángulo pero las medidas de entre medida y medida son un poquito diferentes yo creo que unas porque las miden con la punta y otras porque las miden sin la punta ok vamos a borrar esto que está aquí vamos a aquí y por lo menos esta que está aquí esta plantilla que está saliendo aquí déjenme borrar esto de aquí y pongo una aquí y esto que está aquí ni siquiera me llega a media pulgada entonces para que esta plantilla sea un número exacto voy a quitar este extra que tengo aquí ok y haciendo esta esta plantilla es uno dos tres cuatro cinco seis siete ok siete pulgadas de alto después pueden marcar las medias pulgadas la medida de media pulgada y bueno así ok el detalle nuevamente es que por ejemplo en el caso del bloque que les voy a enseñar hay tres diferentes medidas de tamaño de triángulo que vamos a necesitar entonces van a necesitar hacer tres veces esto y luego buscar la medida de las tiras y el tamaño que yo les voy a decir ok porque les toca hacer 33 un triángulo o una plantilla por cada tamaño porque es imposible saber exactamente dónde está la media y cómo van o sea de repente se puede vamos a ver por ejemplo este es uno dos y medio entonces la línea de aquí si pueden fíjense que si se puede porque este es uno dos y medio y esta tira es de dos y medio aquí está alinean esto aquí y aquí tienen el triángulo que necesitan sacar si pueden con uno solo sí ya van a ver de todas maneras lo volvemos a hacer déjenme poner aquí entonces uno dos tres cuatro cinco y seis y por supuesto la regla estas reglas también traen el un cuarto y no solamente que lo traigan marcado sino que también lo traen identificado entonces definitivamente ayuda ves o sea es es más rápido pues y nuevamente es extremadamente seguro de que por qué porque esto está cortado y medido con exactitud haciéndolo ustedes en casa van a van a correr con el riesgo de un grado de error ok a menos que lo hagan también en una computadora lo impriman en fin hay diferentes maneras pero hay que tratar de que esto sea bien bien lo más derecho y lo más de más que se pueda 45 grados porque si no tiene 45 grados y no es exacto cuando ustedes vayan a montar sus diferentes piezas este no les va a cuadrar y va a ser un dolor de cabeza ok chévere ahora van a anotar estas medidas porque vamos a acercarlo aquí para que lo puedan ver el camino de mesa lleva tres estrellas o tres desdrenes o tres platos porque esto le llaman platos desdren lleva tres grandes lleva uno mediano aquí sencillo y lleva uno pequeño sencillo es los tres grandes son dobles es fácil verlos aquí y los dos el mediano y el pequeño es sencillo y donde está el caleidoscopio en el centro de los tres grandes y aquí lo pueden observar vamos a ponérselo de cerca ok ustedes ven ese efecto eso es lo que se llama caleidoscopio y para poder lograr este efecto necesitan tener ocho piezas cortadas en el mismo lugar de la tela ok la base o la parte de abajo de el desdren no es caleidoscopio sino que intercalé dos tonos de más o menos casi colores telas de muy poco volumen muy poco dibujo para que ayudara a resaltar el caleidoscopio ok entonces anoten las siguientes medidas pasó la media hora señores vamos a darle las medidas y vuelvo al chat para revisar si tienen alguna pregunta ok y ee no para afuera vamos a darle para afuera ok entonces las piezas que van a van a necesitar cortar tiras de aquí al miércoles corten entonces sus tiras si lo quieren hacer junto conmigo en la clase ok y son las siguientes medidas para el caleidoscopio repito son ocho ocho pies ocho triángulos van a necesitar ocho triángulos iguales cortados en el mismo lado de la tela y para poder lograr este efecto que gira que es continuado se necesitan ocho tiras cortadas exactamente ahí lo pueden observar ocho tiras cortadas exactamente en el mismo lugar y esas ocho tiras yo las corté porque la tela que estoy utilizando es esta que está aquí ok es esta que está aquí ustedes la han visto en otro proyecto inclusive esta estuvo a la venta en alguna de mis ventas el año pasado y de esta tela tuve que sacar ocho tiras de cuatro pulgadas y media de ancho cortadas exactamente en el mismo lugar ok cuando digo en el mismo lugar es que todas las tiras las cuatro tiras por ejemplo agarran cualquier punto van a comenzar en esta flor y van a terminar por ejemplo en este lado ok y las ocho tiras son casi cortadas exactamente en el mismo lugar de cuatro pulgadas y media si tú no lo quieres hacer calidoscopio sino que quieres hacerlo unicolor por ejemplo vas a necesitar una tira de cuatro pulgadas y media si la vas a hacer variado de diferentes colores de cada color vas a necesitar una tira de cuatro pulgadas y medio de ancho y eso son para los centros de los platos grandes luego para la parte de abajo o la base del plato también van a necesitar tiras de cuatro pulgadas y medio de ancho y en mi caso en este lleva amarilla con rosada esta lleva azul con verde y este otro lleva rosado con rosado con verde y traté de utilizar diferentes colecciones esta tela es de esta artista que hace collage de una manera diferente que la mía y esta es se llama popurrí de Laura Jane vamos a ponerlo así porque el orillo es una cosa espectacular el orillo es hermosísimo miren esa mariposa hermosa que tiene ahí ok y ahí está ella es la diseñadora de esta colección una colección que ya tiene cierto tiempo en el mercado y de la misma colección está utilicé el verde y el azul y del fabricante Blen utilicé esta combinación y esta combinación este es de otra colección y esta que están aquí es de la misma colección de esta este es el reverso y pertenece a la misma colección este es el ribete pertenece todo el resto es de la misma colección y el borde que normalmente no soy de las que utiliza muchos bordes pero pensé que sería bonito hacerlo un poquito más ancho y aquí le agregue este borden con los libélules y que otra cosa le tenía que decir y el fondo no pertenece a la colección sino que es el fondo que es blanco gris de bicicleta creo que las bicicletas son alusivas a esta época también y nuevamente para las personas que están anotando porque me fui de un lado para otro para el centro tiras de cuatro pulgadas y media para las bases del plato tiras de cuatro pulgadas y media independientemente de las las combinaciones que tú utilices luego para el plato o de desdren mediano vas a necesitar tiras de tres pulgadas de ancho y para el pequeño de dos pulgadas y media de ancho tiras ok déjenme colocarlo aquí y vamos a ver si tienen preguntas y el miércoles comenzamos entonces la clase a cortando la los triángulos ok cortando los triángulos para que vean entonces como yo corto los triángulos vamos a ver si tienen alguna pregunta por favor con letra mayúscula o tienen chance para que hagan preguntas vamos a ver por aquí saludos 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 en la regla de centímetros está preguntando señora mari en la regla de centímetros no puedo hacerlo no puede salir igual y aquí no vale multiplicar no no vale multiplicar Me imagino que la pueden hacer con centímetros. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Haces todo el proceso. El cuadrado tiene que ser, cuando uno dice cuadrado, tiene que ser el mismo tamaño. Por ejemplo, pueden hacer un cuadrado que será de 25 centímetros. Déjenme agarrar un segundo. Mi cinta métrica. El proceso es el mismo. El ángulo es el mismo, María Antonia. Si es que a ustedes se les facilita hacer, por ejemplo, 25 centímetros. Hacen su cuadrado de 25 por 25. Luego lo corta, haces el doblez, le quitas aquí, lo enderezas y tienes tu triángulo en centímetros. Luego vas a hacerle las divisiones, calcularle las divisiones dependiendo de, por ejemplo, quitarle la puntita. Vas a quitarle lo que tú utilizas como ancho en tus piezas en centímetros. Hay mucha gente que sustituye el un cuarto de pulgada por medio centímetro. No es exactamente lo mismo, pero funciona. Y lo otro que también, que se me pasó decirles a ustedes, para este proyecto en particular, nuevamente, donde todas las piezas están separadas, están aisladas, no importa si hay alguna que no quede exacta, no todas tienen que quedar perfectas. De repente, hiciste una hoy y te salió bien. Hiciste, se te perdió la plantilla, volviste a hacer otra y vas a hacer la otra y ya no te va a quedar exactamente al final el mismo tamaño. No importa, porque al final no se va, eso no se va a notar. O sea, esto no es, donde tiene que estar la precisión es cuando sacan cada, las ocho, los ocho triángulos que necesitan. Porque para hacer cada uno de estos, de este bloque o de este plato o desdren necesitan ocho triángulos para el centro y ocho triángulos para afuera. En el del centro utilicé ocho con el efecto caleidoscopio y para la base de afuera utilicé cuatro de un color y cuatro del otro. Necesitan hacer ocho. Señora Mari, si hago seis sale, no. Señora Mari, si hago cuatro sale, no. Señora Mari, si yo quiero poner nueve, no. La matemática te dice que no. Ok, tiene que ser ocho. Ocho, 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 ocho. Adriana Cobo dice, la altura se puede sacar con un compás, como ustedes quieran. También pueden hacer el círculo, el compás, después sacan la, son un poquito más complicados. Se me ocurrió enseñárselo de esa manera porque cuando lo hice el fin de semana dije, ay no, pero tú estás aquí. Creo que en alguna clase en vivo, cuando yo hacía mis clases y mis tutoriales pregrabados y editados, me conectaba los domingos y salía en vivo y por lo general hablábamos y conversábamos o aclaraba dudas del tutorial de la semana que había salido al aire y en alguna oportunidad les hablé, o sea, más o menos les di idea de cómo sacar estos ángulos, estos triángulos, estos triángulos de 45 o el triángulo de 60. Pero no creo que haya sido de esta misma manera. Hay varias maneras. Esta no es la única para sacar este triángulo. Oyeron, bajo ningún concepto estoy diciendo eso. Hay otras maneras. Como digo, hasta la computadora, ustedes si saben de diseño, si pueden hacerlo en la computadora, será también más preciso. Pero al final de la tarde es mejor tener la regla. Es más fácil, más rápido. Y definitivamente estas dos reglas, ustedes saben, quienes tienen un rato siguiéndome, que yo las recomiendo. Ellas no se usan como se usa la normal, rectangular o la cuadrada. Por supuesto, no la estamos usando todos los días si estamos haciendo patchwork y quilting, pero se usa. Se usa y se usa bastante. Y si te llama la atención, es trabajar con ángulos y hacer estas figuras espectaculares, más rápido. Déjenme ver por aquí. Silvia Ruiz, de algunas telas usted hizo unos cojines. Hicimos unos, no sé si fue cojines. Hice un centro de mesa con un bloque bien sencillo, creo que eso fue el año pasado, Silvia. Y unos, como unos individuales para mis mesas pequeñas. Y sí me acuerdo que, creo que vendí los kits para hacer el camino de mesa. Pero no recuerdo, es posible que también haya hecho los cojines. ¿Dónde están esos cojines? Tengo que buscarlos. Ahora me pusiste a pensar, ¿dónde estarán mis cojines? Creo que sí hice cojines. Olga Valdés dice, señora María, el bloque va a quedar como de aplicación. Es el de Dresden, ya lo vieron de cerca. Y sí, la idea es que es la manera como se termina. O, sí, es la manera como se termina. Y va a necesitar una base, que por eso es la base de bicicleta. Pero todos esos otros detalles se los termino de explicar y enseñar el miércoles. Silvia está preguntando si tengo kit disponible. Sí, tengo como, tengo pocos. Estas son las telas. Estos son los tonos que combiné. Aquí están todas. Y como ven, se ve súper primaveral. Muy, muy, muy femenino. Muy, muy alegre. Alegre, pero no llamativo, sino alegre, suave. Este, sí hay kit disponibles. Y la manera de, si alguien está viendo, por supuesto, dentro de estos mismos días, estas mismas semanas, si tú me estás viendo dentro de cuatro años, lo más seguro es que ya, este, a lo mejor ni estamos aquí ya. Quién sabe cómo va el mundo, ¿verdad? Este, pero hay kit disponible y la manera de preguntar el precio o si te interesa, este, es comunicándote conmigo por mensajería privada. En mis páginas de Facebook, en Instagram, mi mundo en telas, o por un email, mi mundo en telas, arroba homemail.com. Ustedes me escriben, se comunican conmigo por allí y yo con mucho gusto los atiendo. Este viernes tenemos viernes de venta y porque ya mañana no hay publicación del reto de Riley Blake. Es la semana de descanso y el viernes entonces habrá venta. Vamos a ver qué, este, qué cosas aparecen por ahí para ofrecerlas. Y si alguien está interesado en comprar, por ejemplo, este kit o te interesa alguno de mis últimos kits que tengo aquí todavía en la pared y quieres, como decir, combinar tu compra, no hay problema, se puede hacer hasta que más o menos tengas cierta cantidad y luego entonces hacerte el envío. Hablando se entiende la gente, entonces, eso sí, tienen que comunicarse por privado. No atendemos ni en el chat ni en los comentarios de público, pues, este tipo de negocio los hacemos en privado. Cristina Fierro dice, las tiras son de cuatro y medio por cuánto? Por el triángulo, que lo verán el miércoles. Ok, ya el tiempo no dio para cortar los triángulos hoy. Ok, el ancho de las tiras, cada vez que ustedes van a sacar triángulos, ustedes necesitan tiras de X ancho. Ok, para los triángulos que me verán sacándolos, cortándolos el miércoles, van a necesitar tiras de cuatro pulgadas y media, tiras de cuatro pulgadas y media y para el mediano de tres pulgadas de ancho y para el pequeño de dos pulgadas y media. Ok, perfecto, nos vemos el miércoles. Nelly Rivera, ¿cuánto cuesta? Te comunicas conmigo por privado, Nelly. Y yo con muchísimo gusto te doy todas esas, esos detalles. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Si es la primera vez que tienes contacto conmigo, te invito a suscribirte al canal. Fácil, darle donde dice suscribirse. Luego va a aparecer una campana, o creo que es de este lado. Va a aparecer una campana. Si no se aparece la campana, de todas maneras, dale a la campanita para que YouTube sepa que tú estás interesado. Y cada vez que yo tenga actividades en mi canal, YouTube te notifica o te avisa. Y a veces se abre, dependiendo donde nosotros estamos usando, YouTube se abre una pantalla donde te preguntan cuántas veces tú quieres que YouTube te avise o notifique de mis actividades. Yo recomiendo que pongan todas si te gusta y te llama la atención este arte. En mi canal puedes aprender a hacerlo, hacerlo bien. Hay múltiples, casi mil, casi mil clases de diferentes niveles, cosas sencillas, cosas un poquito más complicadas. Este, a pesar de que estamos, vamos a trabajar con triángulos, etcétera, etcétera, no, se ve como muy complicado, pero honestamente no es complicado, no es complicado. No vamos a tener que estar uniendo costuras y que cuadren las costuras. Lo que necesitamos es que luego que unamos las ocho piezas, estos caballeros que están aquí, este, nos queden planos. Eso sí que no nos quede como un abanico, ni como olas del mar. Porque cuando tú haces este, este tipo de trabajo con ángulos y te quedan estas ondas así, como de flamenco, como, como de olas de mar, es porque los ángulos no estuvieron bien cortados, o la costura no fue derecha, o no fue constante, entonces una está más chiquita, otra está más grande, y todo eso causa que eso quede como un abanico. Y la idea es que quede plano. Pero, mis pequeños secretos para lograr que quede plano, se los comparto el miércoles. Las telas del kit, se me pasó decirle, en el kit vienen, por supuesto, la tela de reverso, viene la tela de fondo, viene el ribete que es la verde, y luego las piezas que van, los triángulos están ya cortados. Eso es lo que quería decirles. ¿Ok? Déjenme enseñarlo aquí rapidito. Vamos a poner esto abajo. Y vamos a poner este aquí. Este aquí y este aquí arriba. ¿Ok? Todos los triángulos en el kit, que es una ventaja, ya están cortados. O sea, tú recibes tu kit y lo único que tienes que empezar es a coser. Olvidarte de estar sacando regla, de estar sacando plantilla, etcétera, etcétera. Este es el borde, esta tela que va aquí en el borde. Este es el ribete. Este es la base, la base completa con bicicletas. Este es el reverso. Y como les dije, todas las piezas de los triángulos están completamente cortadas. Y a mí si eso no se lo escuche. Pequeñito. ¿Ok? Es una ventaja también comprar el kit. Y en esta oportunidad corté las piezas. ¿Ok? Y por supuesto, los tres grupos para sus triángulos de calidoscopio. Una maravilla. Fácil, fácil. Y esa es la ventaja de los kits. Sobre todo este que traen las piezas ya cortadas. Este. Que ya yo pensé por ustedes las combinaciones. Y si te gusta el efecto final. Bueno. No esperes mucho para decirme que te interesa un kit. Porque este. No son muchos. Estoy a la orden. Mensajería privada. Mis páginas de Facebook o Instagram. Mi mundo en telas. O por un email. Mensaje. Mensaje. No es comentario. Es por mensajería. Y para que los mensajes de Instagram. Me lleguen. O sea, sean más efectivos. Y me lleguen. Directamente a mí. Y me lleguen. Y me lleguen. Y me lleguen. Y me lleguen. Podemos comunicar más seguro y más fácil. Dios me los bendiga. Nos vemos el miércoles. Si queda alguna pregunta. Yo de todas maneras. Ahorita voy a revisar el chat. Si hay alguna pregunta pertinente. Que creo que es necesario. Que la aclare el miércoles. Bueno. Entonces la persona que la hizo. Pendiente en la clase del miércoles. Porque seguro voy a estar hablando de tu pregunta. O si ves esta clase luego. Mañana o esta noche. Por favor. Escribe esa pregunta en los comentarios. Que se activarán luego que la clase termine. En los comentarios. Y yo con muchísimo gusto. El miércoles. Entonces aclaro. Cualquier sea tu duda. Perfecto. Nos vemos el miércoles. A la misma hora. Chao. Besos. Abrazos. Amapuche. Doble.